Hola, soy el Dr. Bueno y esto es Medicina Clara, vuestro canal de medicina en internet. El tema que vamos a tratar hoy es el siguiente, y es que muchos de vosotros me preguntáis que cuáles son los parámetros analíticos, es decir, qué cosas aparecen en las analíticas de sangre que me hacen que pueden indicar que hago un consumo crónico de alcohol. Es decir, ¿qué cosas salen mal cuando estoy bebiendo mucho alcohol o lo estoy realizando de forma crónica? Algunos de vosotros lo preguntáis por miedo, ¿no? Decir, uy, madre mía, es que esto me va a parecer y tal, y algunos van a decir... Y otros lo preguntáis porque en vuestras analíticas, que muchos de vosotros me consultáis, ya sabéis que podéis consultar en nuestro Telegram y en nuestro chatbot sobre vuestras analíticas, pues nos preguntáis, es decir, es que me ha subido las transaminasas, es que me ha subido la transferrina, es que me ha subido el azúcar, ¿qué estaré haciendo mal? Pues muchas veces es por un consumo crónico de alcohol. Y hoy lo vamos a explicar de una manera muy sencillita porque lo vais a entender. Vamos a hablar de los cuatro parámetros fundamentales que se ven alterados en una analítica de sangre en personas que hacen un consumo crónico de alcohol. Y algunos vais a decir, sí, son todos los del hígado, pero no. Hay dos de ellos que os van a sorprender porque aparecen elevados y no se deben a que comáis mal o que estéis más gorditos, sino que se deben al consumo de alcohol. Así que, si queréis saber más sobre vuestras analíticas en nuestra lista de distribución de alteraciones de parámetros analíticos en alcohol, estad atentos porque comenzamos. Bueno, pues como hemos estado diciendo, ya sabéis que beber alcohol no es bueno. Nada, ninguna cantidad. Hombre, que me tomo una cerveza de vez en cuando. Bueno, pero que sepas que bueno para la salud ni una copa de vino no es. Otra cosa es que lo hagas de una forma lúdica, responsable y todo lo que tú quieras. Pero bueno, para la salud no tiene ninguna ventaja para la salud. ¿Pero qué es lo que ocurre sobre aquellas personas que tienen un consumo crónico de alcohol? Es decir, ¿qué me estoy pasando? No es que esté todo el día borracho o que esté... No, 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 no. Sino que estoy consumiendo más alcohol del que mi cuerpo puede soportar y que me están empezando a dar problemas. Pues mirad, el primer parámetro que se ve alterado en un consumo crónico de alcohol es la gamma glutamiltransferasa. ¿Qué vais a ver en vuestra enética? Una cosa en perfil hepático, en bioquímica, que pone GGT. Es una enzima que se encuentra en distintos órganos como el riñón, el hígado, el bazo de hepática, pero fundamentalmente la principal fuente de GGT en la sangre es de procedencia hepática. Como el alcohol lo que va a producir es un daño en nuestros hepatocitos, la GGT aumenta, es decir, está aumentada en la mayoría de las enfermedades que causan lesión en el hígado en conductos biliares y el consumo a largo plazo de alcohol se considera un daño hepático. Por lo tanto, la gamma GT va a estar elevada. Segundas enzimas hepáticas que se alteran, pues son la GOT y la GPT, ¿de acuerdo? Una es el glutamato oxalacetato, que está presente en el hígado, que es la GOT, y la otra es el glutamato piruvato, que es la GPT. Pues el alcohol es un elemento tóxico para el hígado, por lo que el consumo elevado afecta estos niveles de transaminasas. Y entonces la persona, no solo es que tenga la GGT, que es la que primero se aumenta, sino que con un consumo mucho más crónico del alcohol, se van a elevar también la GOT y la GPT. Por lo tanto, la destrucción de las células del hígado por el alcohol, lo que va a hacer elevar estas transaminasas y que pasen a sangre y en una analítica de sangre las vamos a poder determinar. Y ahora nos salimos del hígado, ¿no? Bueno, el hígado es bastante claro. ¿Qué dos otros parámetros se alteran y que no tienen esa procedencia, digamos, hepática? Pues mirad, uno de los parámetros que se altera cuando estamos con un consumo crónico del alcohol son los triglicéridos. Es decir, los triglicéridos. ¿Y eso por qué? Pues mirad, porque lo que hace el hígado es fabricar una mayor cantidad de lipoproteína que transporta los triglicéridos en la sangre, que se llama la apolipoproteína VLDL. ¿Qué es lo que ocurre? Como el alcohol, recuerdo, es una sustancia tóxica, produce una elevación de estos niveles de triglicéridos en el hígado. Por lo tanto, el hígado lo que tiene que hacer es transportarlo mucho más por la sangre y entonces aparecen los triglicéridos elevados en la sangre. Y el cuarto y último, que también os va a llamar la atención, pues el cuarto y último es el ácido úrico. Y vais a decir, el ácido úrico, pero ¿no habías dicho tú en un vídeo que la elevación del ácido úrico era solamente por la cerveza? No, señor, porque si bien el alcohol, y esto es verdad, tiene un bajo contenido en purinas, excepto la cerveza, está demostrado científicamente que el consumo de alcohol aumenta el nivel de ácido úrico en la sangre, por lo que a mayor riesgo de consumo de alcohol, sea el que sea, hay un mayor riesgo de presentar gota. Oye, ¿y puede haber algún otro parámetro también que se eleve con el consumo de alcohol crónico? Pues sí, y uno de ellos es la glucosa, es decir, el azúcar. El azúcar en la sangre es uno de los que se eleva y en esto, pues lo que vamos a tener es un mayor, una mayor cantidad de glucosa de azúcar en sangre en aquellos pacientes que tienen un consumo crónico de alcohol o un consumo, por supuesto, y un consumo excesivo de alcohol. ¿Vale? Así que, esto no es para que cuando vayáis a haceros una analítica tres o cuatro días antes, dice, pues no consumo el alcohol y me baja. No, hay que ser consecuente. Oye, si estoy teniendo esto, ¿qué es lo que se me va a elevar? Pues sobre todo GGT, luego las otras dos, GOT y GPT, triglicéridos, el ácido úrico y el azúcar en la sangre. Pues nada más, queridos, que espero que este vídeo haya resuelto las dudas que tengáis, por supuesto, siempre desde Medicina Clara abogamos para que no bebáis alcohol y si lo hacéis, por favor, sea de una forma responsable y de una forma con cabeza. Una copa de vino en una celebración, vale, pero ese consumo crónico diario de alcohol, que sepáis que no es nada bueno en absoluto para vuestra salud. Oye, si os ha gustado el vídeo, por favor, como siempre, compartidlo en las redes sociales, darle a la campanita, que muchos de vosotros me decís, oye, es que no me llegan los vídeos, es que aparte de suscribiros tenéis que darle a la campanita, a la campanita para que os lleguen nuestros mensajes que subimos dos vídeos semanales. Y, por supuesto, aquí os dejo, aquí, 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 el Telegram y el WhatsApp, dos canales directos con inteligencia artificial bajo supervisión mía que tenemos dispuesto para todos vosotros. Y seguirnos aquí, en el canal de Doctor Bueno en Medicina Clara. Un saludo muy fuerte y, como siempre os digo, porque una medicina comprensible es posible y necesaria. Muchas gracias.